Coyotes, coyotes del norte, para toda la gente que gusta de su música Y señores, ¿a quién no le gusta una cruz de madera? Una cruz de madera, de la más corriente Eso es lo que pido, cuando yo me muera Yo no pido lujos, que valgan millones Lo único que quiero, es que canten canciones Que sea una gran pieza, la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero, es que haya en mi velorio Una serenata, por la madrugada Voy a contarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugado Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan, que ya por ahí te andan buscando Con los coyotes no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pístola en mano se le echaron de amontón Juan les gritaba estoy borracho y soy buen gallo Juan una bala atravesó su corazón Juan una bala atravesó su corazón Al salir de mi casa les dije A mis padres que me perdonaban Que pensaba recorrer el mundo Para ver si mi suerte cambiaba Y conmío me decía mi madre Con los ojos bañados en llanto No abandones lo poco que tienes Ni a tus padres que te quieren tanto No hice caso de aquellos consejos La vergüenza perdí en las parrandas Tuve todo lo que un hombre quiere Y una vida que no vale nada Grabe en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Que allí estuvimos enamorados Tu misma fuiste quien buscó la penca La más bonita y la más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Y ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas con nuestros nombres Me voy en ese tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Muy pronto volveré Y primeramente Dios Déseame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Del pueblo a donde voy Te mando un telegrafa Pa' que sepas mi destino También la dirección Y calle donde esté Y así nos despedimos Aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tardo en volver El día en que vuelvo por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los digan Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gafiotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Porque el que muere se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Ya muerto Voy a llevarme Hay no más un puño de tierra Con este tema queremos saludar A toda esa gente Que mantiene viva las sesiones De la música antigua Los coyotes del norte Para todos ustedes Ya llegaron de tierras lejanas Y he venido para demostrar Y aunque proben Me sobran las ganas Por eso mejor me quiero emborrachar Se me fue de mi lado la ingrata Se me fue y no la puedo olvidar Sus recuerdos momentos me matan Pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Con ponernos a llorar Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo Encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa Para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para pantallar Yo soy de los hombres que no creen nada Y aunque esté perdido no me cerra Me voy a dedicar otra canción Pa' ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración Pa' ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Mientras mi alma llora Llevo estas flores a la tumba de mi madre La viequesima que por mi tanto sufrió Lo que me duele es haber llegado tarde Yo estuve preso cuando mi madre murió Ahora recuerdo cuando estuve prisionero Ningún amigo de mi hombre se acordó Solo mi madre visitaba mi presidio Comparecida de mi triste situación Hoy lo comprendo No hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me envidieron su amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitan son amigos de verdad Llevo estas flores a la tumba de mi madre La viequesima que por mi tanto sufrió Lo que me duele es haber llegado tarde Lo que me duele es haber llegado tarde Y yo estuve preso cuando mi madre murió Ahora recuerdo cuando estuve prisionero Ningún amigo de mi hombre se acordó Solo mi madre visitaba mi presidio Comparecida de mi triste situación Hoy lo comprendo No hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me fingieron su amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitan son amigos de verdad Poder Mix Poder Mix